hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más al canal hoy por supuesto les traemos acá un nuevo vídeo y digamos que vamos a comenzar como una especie de nueva sección en la cual vamos a hablar de contenido musical especialmente de discos por decirlo así de discos que que estén en el pasado que en su momento histórico marcaron tendencia entonces en su mayoría vamos a hablar de rock de metal es bueno lo que sea bandas sonoras no importa digamos que eso es lo bonito de youtube si usted llegó a este vídeo fue porque en el cuadrito de búsqueda buscó lo que quería y pues acá lo encontró y acá vamos a hablar de esto como es nueva sección en el canal pues la dinámica es sencilla les cuento como un poco de mi experiencia personal con el disco y luego pasamos a los datos generales información de cómo en ese de cómo de su producción de bueno de todo lo que yo puedo encontrar y la información que les pueda dar ustedes pues ahí va a estar para hoy tenemos una banda de metal o de neo metal como quieran llamarlo en los géneros no importan pero el disco es muy importante y vamos a hablar de él entonces para hoy el con decoro bien este es el álbum con de con es un álbum que salió en el año 1994 yo recuerdo que para esa época pues estaba un tenía no sé alrededor de nueve años y apenas estaba incursionando con bandas como cafeta cuba o cosas por el estilo del rock no no digamos que no no pude vivir lo que fue la salida al álbum en su momento sin embargo años posteriores me gustó muchísimo el follow del líder allí encontré canciones que en realidad me encantaron y esto me motivó digamos que una de una otra forma a buscar las raíces de lo que fue con de lo que fue esta banda y qué sorpresa pues cuando uno ya escucha este disco pues digamos que se enamora del inmediatamente por su crudeza porque por su tristeza profundiza muchísimo en esto como en la en la depresión o en la con los problemas sociales que digamos que aquejaban mucho a su vocalista y todos trataron como como de llevarlo entonces me parece que es un disco muy crudo es oscuro pero es o sea de verdad a mí me gustó muchísimo por esta época digamos que estaba muy fuerte todo lo o sea lo del grunge andábamos como mucho con nirvana como de cranberries como que bueno a propósito de hace poquito se murió la vocalista de cranberries una pérdida súper grande una voz espectacular ya que hablamos de ello también estaban bandas como como tú y como nirvana repito como de cranberries como pearl jam que hacían que estuviera todo como muy cubierto de grunge pero obviamente también son bandas muy importantes que me gustan muchísimo sin embargo este fue un cambio muy radical fue un cambio más fuerte que que logró llamar mi atención yo quiero muchísimo este álbum digamos que es uno de mis favoritos por eso es el primero que lanzamos en el vídeo esperamos le guste a ustedes con el paso del tiempo fue me tocó tener dos porque en esta época uno en realidad si yo a los discos en un disman al colegio a disfrutarlos a escucharlos a darles duro entonces pues resultaban rayándose partiéndose las cajitas por donde fuera una mierda definitivamente pues para los que amamos todavía los discos y más adelante pude conseguir algo que recomiendo muchísimo que es esta versión de los del aniversario de los 20 años como pueden ver acá pero es un disco en vinilo que es muy bonito que estén sacando esto porque hoy en día uno puede disfrutar muchísimo la estética digamos que de lo que contiene el vinilo además que es un formato en el que uno está puede disfrutar un disco completo que yo hace creo que hace muchísima falta hoy no anda pasando canciones como en las plataformas de streaming pero bueno es lo que nos tocó vivir este disco a mí me encanta hoy vamos a hablar un poquito de él y sus datos generales esperamos que les guste el álbum homónimo de corn la banda estadounidense de bakersfield california que se formó en 1993 es uno de los referentes del metal de los 90 más grandes que existe hoy en día este disco de 65 minutos y 46 segundos de duración fue publicado el 11 de octubre de 1994 su disco gráfica fue epic records y su productor nada más y nada menos que el señor ross robinson quien hoy en día es muy conocido por haber trabajado con bandas como fear factory lean biscuit soul fly the cure sleep not at the driving suicide silence y muchos más cronológicamente el corn está ubicado después de su demo neither measures mine y antes de su segundo álbum de estudio el life is fishy a propósito hoy en día es muy fácil encontrar su demo y te lo dejaremos en la descripción allí encontrarás versiones increíbles de canciones que después serían grabadas en estudio el álbum corn contó con cuatro sencillos blind me too shots on ladders y clown estos fueron publicados entre los años 1994 y 1996 y todos tienen sus respectivos videoclips las temáticas del álbum están caracterizadas por referirse al abuso infantil abuso de drogas y el bullying elementos que fueron habituales para su vocalista jonathan davis en su niñez para los aspectos de diseño del disco se contó con la participación de jay papke y dante ariola y la fotografía de su portada fue realizada por steven stickler una carátula bastante sugerente con los temas del abuso ya que según algunas interpretaciones aparece la sombra de un hombre que con algunas herramientas en sus manos pretende abordar a una niña que en su sombra también se encuentra ahorcada por el logo de la banda en fin son interpretaciones para lo que sería según muchos el comienzo de algo que denominarían los medios como new metal este álbum cuenta con 12 canciones y durante su grabación fueron descartadas cuatro christmas song sean olson lila y this broken soul por supuesto todas se pueden encontrar hoy en la red o en youtube el sonido dentro del disco destaca por los riffs distorsionados de sus guitarras con siete cuerdas un bajo único y estridente y una batería tan cura como la misma voz de davis un viaje de canciones que envuelven en una atmósfera depresiva que a medida que avanza el álbum cae más profundo en las vivencias y las historias que cuenta jonathan y que finaliza con una terrible daddy que pega directamente a las emociones y refleja el dolor y la tristeza que quiero transmitir la banda así es el con un disco que al día de hoy ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo y que según rolling stone es el disco de metal más importante de los 90s una historia de drogadicción metanfetaminas cuentos y ritmos infantiles bullying y llantos de esta forma hemos recordado los años 90 y su metal el metal de corn nos vemos en otro vídeo para seguir hablando de música y de discos bien y así hemos llegado una vez pues más al final de este vídeo y de esta nueva sección que esperemos les guste mucho si tienen recomendaciones para hablar de discos si quieren armar debate aquí abajito en la cajita de comentarios o comentarnos cómo fue la primera vez que ustedes escucharon este sí de con pues para eso está el vídeo acá en youtube ojalá lo hagan ojalá nos recomienden muchos más y que nos cuentan sus experiencias con otros discos entonces recuerden suscribirse al canal darle like y compartir el vídeo si les gustó nos vemos en un próximo vídeo chao y 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